Este máster trata de ofertar una bioética clínica, una bioética pegada a la realidad médico-paciente y también unas nociones bastante profundas realmente de lo que es el bioderecho como nueva rama del ordenamiento jurídico destinada a la protección y a la creación y a la regulación de la vida humana. La bioética que como disciplina es relativamente reciente igual que el bioderecho se ocupa de la reflexión ética sobre la vida humana igual que el derecho la aborda desde el punto de vista obviamente jurídico y en ambas el núcleo de la reflexión es esa vida por supuesto en los momentos donde ésta es más frágil o es más necesita más protección que es en el inicio y en el final pero en realidad en todo el desarrollo de la vida humana y por tanto la familia es un núcleo fundamental es una cuestión transversal en toda la bioética y en todo el bioderecho puesto que la familia es la institución donde la vida nace y se cuida y donde termina también. Hoy día realmente es imprescindible tanto para el jurista como para el profesional sanitario tener una formación en los aspectos bioéticos y biojurídicos de sus profesiones porque realmente si nos fijamos en el desarrollo histórico es prácticamente una novedad que tanto el poder político como la ciencia hayan invadido una esfera hasta entonces casi sagrada que es la de la vida humana entonces tanto desde el punto de vista de las hipotéticas o posibles agresiones por parte del estado del detentador del poder político hacia esa vida como por parte del desarrollo científico se plantean continuamente nuevos los podemos llamar riesgos o desafíos porque no tienen por qué ser necesariamente negativos que hacen que la protección de la vida humana sea cada vez una cuestión más compleja con más aristas y por otra parte porque la relación médico-paciente ha experimentado un cambio enorme en los últimos años. El paradigma ha cambiado de un modelo paternalista a un modelo en el que predomina la autonomía del paciente y todo eso genera consecuencias no sólo clínicas sino también jurídicas desde el punto de vista del reconocimiento de potestades, de capacidades, etcétera, etcétera. Uno de los principales retos que a mi juicio hoy día se plantean tanto en el ámbito bioético como biojurídico es la progresiva identificación cada vez más presente además en la realidad cotidiana de autonomía con dignidad. Es decir, me convierto en un ser digno en la medida en que soy autónomo y autónomo no entendido en sentido kantiano sino entendido en el sentido más de puedo tomar decisiones, puedo elegir ciertos estándares de calidad de vida, soy capaz de crearme un proyecto vital, vivir conforme a una serie de valores, etcétera, etcétera. Y si no puedo tomar decisiones por mí mismo y si no tengo capacidad intelectual, cognitiva, volitiva, pierdo mi dignidad, mi vida ya no merece llamarse humana y por tanto cualquier pretensión o expectativa jurídica en torno a ella pues decae lógicamente y ahí encontramos problemas como el del aborto, como el de la eutanasia, como el del tratamiento o régimen jurídico de las personas discapacitadas o que no tienen de hecho esa capacidad en estado vegetativo permanente, ni qué decir acerca de los embriones, etcétera, etcétera. Entonces a mi juicio en ese contexto la familia sí que puede ofertar verdaderamente un modelo a seguir en el tratamiento de la vida humana. La familia es el núcleo en el que uno vale por lo que es, sólo por lo que es, no por lo que puede llegar a pensar, por las construcciones intelectuales que puede hacer por su capacidad de querer o no querer o de elegir, sino simplemente por existir, por ser, ¿no? La vida considerada como un valor en sí mismo. Es cierto que la prevalencia que hoy día tiene el principio de autonomía del paciente pues está provocando muchas tensiones y quizá problemas en la relación médico-paciente, ¿no? Pero es importante hacer un esfuerzo para que ese principio de autonomía no se predique solamente del paciente considerado como un individuo, sino de su familia, de su núcleo familiar, que es el verdadero paciente. Es decir, el paciente no es sólo la persona que se sienta enfrente tuya en la consulta, sino toda la familia que le apoya y le sostiene, que le va a ofrecer cuidados y que va a llevar con él el camino de su enfermedad, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que el médico, el profesional sanitario en general, el enfermero, disponga también del tiempo necesario para crear esos vínculos, para establecer una comunicación adecuada, porque a mi juicio se plantea siempre la autonomía como contraria a la beneficencia, como si esos principios estuvieran en pugna. No tiene por qué ser así. El paciente puede tomar autónomamente decisiones contando con la idea de un bien terapéutico, que es su propio bien. Sería absurdo lo contrario. Y entonces ahí hay que buscar la convergencia no solamente con el paciente, sino también con su familia, porque el principio de autonomía a veces juega una mala pasada al paciente y es considerar que está en posición de tomar decisiones como si se encontrara sano, como si no tuviera una enfermedad a su espalda. El paciente es un ser humano que está en un trance vital complicado y necesita de su familia. Entonces ahí es importante formar, sobre todo a los profesionales sanitarios, también a los juristas, en la idea básica de que aquí el protagonista es la familia, no es solamente el paciente. El debate bioético contemporáneo realmente está monopolizado por una bioética de origen anglosajón en torno a los tres principios clásicos de no maleficencia, beneficencia, autonomía, justicia, que por supuesto son trascendentales en la reflexión bioética, pero que nos sitúa en un horizonte que yo creo que es preciso que superemos en cierta medida, un horizonte muy impregnado del utilitarismo, de todo el pensamiento anglosajón y por tanto un horizonte en el que no existen o no de forma rotunda valores objetivos. Y a mi juicio la vida tiene que ser un valor que no puede estar sujeto a nada, sino que vale por sí mismo, en toda circunstancia, de modo absoluto. Entonces nosotros en el máster intentamos abrir los horizontes de nuestros alumnos, para eso contamos con un profesorado de una calidad excepcional y sobre todo contamos con una forma de hacer las cosas que se aleja mucho de lo que son los programas de posgrado clásicos. Y nosotros tratamos de hacer clases muy dinámicas en las que sobre todo intentamos integrar las materias, es decir, si un día hablamos del menor maduro, ese día puede venir una psiquiatra, puede venir un fiscal, puede venir un profesor de filosofía del derecho, para intentar aunar todas esas perspectivas sobre un mismo problema, de forma que el horizonte, como antes decíamos, del alumno se amplíe lo más posible. Porque aquí lo que buscamos, como en todo proceso educativo, es la transformación del alumno, un viaje interior, por así decir. Y en ese sentido, todas las acciones que coadyuven a concienciar y a potenciar ese valor de la vida y de la familia, como destacadamente hace de Family Watch, pues es importante y ha de ser potenciado siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!